Cuarta carrera, rompa un fila porque arranca en el D.R. Charlie Trophy. Picó muy mal Speedline, rápidamente brinca en la punta el ejemplar señor Ramos. Se va a la punta ligeramente en el segundo lugar. Está avanzando en la parte central de la cancha, también está en la lucha Miamero, Strong Ride. Afuera corriendo de Califor, más también accionando a 1-7 del puntero. El ejemplar señor Cañonero, 23-3-5 para el señor Ramos que mantiene la punta Miamero. Corre afuera en Strong Ride, en el cuarto está accionando en la parte de arriba de Califorra. El ejemplar número 2 se va recuperando, Speedline por la empalizada a la altura de los 500 afuera de Califorra. Quiere sorprender y se va a la punta sobre el ejemplar señor Ramos. En la recta queda dividendo en el medio Miamero, adentro Strong Ride. En los últimos 300 metros de camino, es de Califorra, domina el comando. Segundo corriendo señor Ramos, en el tercero corre arriba Miamero. Señor Ramos, en un segundo aire, avanzando contra de Califorra. Adentro señor Ramos, en el medio de Califorra. Mantiene la punta con Carlos Castillo. Afuera Miamero, preparen el espejo. Adentro señor Ramos, afuera Miamero, en el medio de Califorra. Señor Ramos con Wilfredo Pedro Zamachuca. En el medio de Califorra. Afuera Miamero, Strong Ride, señor Cañonero. Matra va llegando a la meta, track 12. Matra va culminando Speedline con Solimara.